¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Vamos aquí Taltor y estamos la vez en Metro Exodus. Será una buena oportunidad para explorar los alrededores. Sí, los alrededores que como recordamos en el anterior capítulo teníamos la mierda esta del... ...la zona de ratas estas y sinceramente no encontré nada adentro salvo que me atacó un puto murciélago. Un poco más, no sé, creo que no vamos a... No voy a pasarme por ahí siquiera, diría yo. Aquí, ¿tengo que limpiar algún arma? ¿Te deirnos? No, vale. Así que me voy a hacer un botiquín. Por si acaso hay un poquito de esto. Madre mía, como se chupa los estos. Pero es que me he dado cuenta de que ahora los botiquines y los respiraderos es... ...100% fabricados, o sea, creo que no me he llegado a encontrar ninguno. Bueno, ahí tenemos la mierda esta de... ...las ratatopos estas. Vale, vamos a ir hacia la gasolinera. Que supuestamente debería haber ahí bandidos y tal. Estoy viendo más ratatopos de esas por ahí. Vamos a intentar no... ...no llamar su atención. Estoy escuchando disparos, ¿verdad? Esa es la impresión que me ha dado. Vale, voy a esquivar las ratas de ahí. Coño, hay más. Una gasolinera está... ...todo recto. No, no hay gente que pasa... No. No, paso de... ...de meterme por en medio de esas bichas. No, porque... ...voy a empezar a disparar... ...voy a gastar un montón de munición... ...son muchas, voy a recibir daño... ...mira esa hija de puta. Creo que por aquí puedo esquivarlas perfectamente. Y encima como empiece a disparar... ...si me pongo a disparar ahí tendría que ponerle la ametralladora... ...tendría que ponerle el silenciador. Pero como empiece a disparar, a hacer ruido... ...vengan los murciélagos... ...ya sí que le hemos liado para ver el todo, ¿sabes? Mira, otra por ahí. ¡Hija puta! Vale, vamos a pasar por aquí... ...y vamos a ir llevando ya cuidado. Pues de hecho... ...vale, la gasolina se ve que es esto de aquí... ...y ahí el otro esto de ratas. Voy a intentar, gente... ...usar más sigilo... ...y no, con sigilo no me refiero... ...solo a usar el silenciador. Cuidado que haya alguien. ¡Hostias! Que vienen dos más, me cago en la puta. Aquí no me ven, ¿no? Quería darle... ...dejar cabo a ese amelé. Si solo hay tres, igual... ...puedo... ...pegar un par de tiros y listo. Pero seguramente me entro ya más. Y ese necesitaría más tiros. Porque llevar... ...un casco beso de armadura. Cuidado, 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 cuidado. Vale, a ver... ...¿eh? ¿Eh? ¿Quién coño es ese? ¡Los cabrón! ¿Qué? 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 ¿Quién? Ahí está, ahí abajo, si pasas. ¡Ahí está este capullo! ¡Qué pena esta mierda! ¡Cabrón! ¡Para la muerte de mi amigo! ¡Eso seguro! ¡Ahora que te coce! ¡Asómate, asómate! Este no sabe ni a dónde va. Se ha buggeado. Están como buggeados, ¿no? ¡Qué parguelas ese! ¡El cabrón está ahí abajo! ¡Oh! ¿Lo ha matado? ¡Tía, ahora se ha cabreado, eh! ¡Ahora viene! ¡Pate que aún no me ha visto el flipi! ¡Toma, cabrón! ¡Toma! 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 No quiero utilizar esta, pero... No hay más remedio. Y ahora voy a llamar al murciélaco, me voy a cagar en todo, tío. ¡Ahí está el mamón! ¡Mierda! ¡Estamos bien! ¡Ahí abajo! Voy a intentar, gente. A ver si puedo hacerlo de una manera sigilosa. Me gustaría por lo menos intentarlo, vaya. ¡Vaya! A ver si fuese posible. Si no, pues nada, vaya. Pero esta partida... ¿Ah, es que se sustituye mi guardado manual? Parece que sí. Vamos, que tampoco... Pues entonces nada. A seguir con lo que estábamos haciendo. Mira, a ver si es que aquí van todos blindados los hijos de puta. Mira este ahí, que no se entera de la misa a la mitad. ¡Hostias! ¡Que me disparan! ¡Coño! ¡Mamón! ¡Hostia, que tengo uno ahí! ¿What? ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Dios, nos están haciendo picadillos! Ah, vale. Ahora tengo pa' 8, tío. No me acordaba que había caminorado. ¡Hostia, es que me ha dado pero bien, ¿sabes? ¡Buah! ¡Está todo blindado! No, me van a follar aquí. Voy a tener que retirarme, que se calmen y volver a acercarme. Vamos, tiene toda la pinta. Porque podría utilizar cosas potentes, de granadas y eso, pero es que me... Me da mucha flojera, tío, gastar esos materiales tan caros. ¡Hostia, sí que me han visto, sí, me están pegando tiros los cabrones! Me estoy alejando, espero que aquí ya estoy lo suficientemente viejo, eh. Y me viene ahora eso, y me viene... ¡Ay, señor, de verdad! ¡Qué mierda! Y ahora me quedo podrío. Tengo que bañármelas por aquí. ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Ahí abajo! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Dios, nos están haciendo pilladillas! ¡Cabrón, nos lo mataron! ¡Cómete una... ¡Qué coño me cago en tu puta madre, tío! ¡Joder! Esto no es culpa mía, tío. Hijos de puta, disparan ellos y me... ¡Qué susto me he llevado, me cago en san dios! ¡Hijos de la grandísima puta! ¡Qué susto que me he llevado! ¡Me cago en su puta madre! El susto que me han dado las putas ratas. A ver este que es seguro. ¡Vienen las ratas! No. ¡Ah! ¡Eso mamá es de Sí, tío! ¡SD Van! No hay más? Muchachos, tenéis que encontrar a ese capullo y traérmelo, ¿entendido? Seguro que has elegido el mejor lugar donde esconderte, cabronazo, porque te pega más el cagadero. ¡Eh! ¿Pero qué? ¿Eh? ¿Qué hay ahí abajo? Estoy buscando una cuerda con la que ahorcarte, hijoputa, porque tienes los días contados. Muerto. ¡Tíos, hay desgraciados al acecho! ¿Qué cojones es esto? ¡Ese hijoputa está ahí abajo! Ya es que sigue vivo el cabrón. ¡No dispares! ¡Me rindo! ¿Te rindes? Sí. Espérate que te encuentre. Que te voy a enseñar yo la rendición. Creo que ese que lo ha dicho es el que estaba arriba, ¿eh? Bueno, tú ganas, tío. ¿Esto qué es? Vale, todo esto para mí. Vale, el que se rinde creo que está arriba. Míralo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me cago en mi po... Tío, ya, que te estás rayando! ¿Tienes algo más por aquí? Sí, tenías cositas muy ricas. Podemos bajar por aquí, ¿verdad? Con cuidado. Madre mía, ese final me mató yo solo, tío. Es que es la hostia. Vale, pues ya hemos echado a ver la gasolinera. Hay una casita por allí, en medio del agua. Que para eso necesitamos coger el barco. De todas maneras, en esta dirección, justo aquí al lado, supone que tenemos lo siguiente. Que eso es lo que tenemos que remolcar, ¿no? Algo así. ¿Qué ha pasado? Son gambas de mierda estas. Dime que esto es una casa segura. ¡Oh! ¡Sí que lo es! ¡Sí que lo es! ¡Me agorro ir a otra! Pues a ver qué hemos encontrado. Que he visto algo de pieza para el traje, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, 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 mira. ¿Esto qué es? ¡Coño! Toda mierda que es por ahí. Sobreco táctico, arnés para armas arrojadizas. Tiras y bolsillos adicionales para armas arrojadizas. El portador puede llevar el doble de granadas y de cuchillos. No las uso mucho, pero... Oye. Vale. Vale. A ver qué... Vamos a limpiar un poquito. Eso. Está nada. Está nada. Perfecto. En esta casita tenemos algo. Por cierto, por cierto. Bueno, ahora lo haré. Vamos a descansar primero. Vamos a echarle un traguito al agua. Que en la gasolinera había una nota y quiero leerla. A ver qué nos cuentan de esa parte de ahí. Vale. Vale, en esta casa no parece haber nada más. De hecho está como bastante bien conservada, ¿no? Bueno. Vamos a la gasolinera y quiero leer la nota. Estaba por aquí, creo. Ajá. Nicolai, no podemos seguir así. Debemos entenderlo. Tenemos que quitar esa señal o colocar una barricada o algo. No deja de venir gente. La última familia que le llegó tuvo que empujar su coche a 6 kilómetros y casi recurren a la violencia cuando descubrieron que no nos queda combustible. Sí, somos un punto de suministro de emergencia civil designado por el gobierno. Y no es culpa nuestra que nunca llegase el vagón cisterna. Pero no puedes esperar que le explique a todos los que llegan con sus vehículos en las últimas que tienen que abandonar sus únicas posesiones. Por suerte, nos quedan algunas de las raciones de emergencia en el tren que está atascado en el puente. Por cierto, me voy a ir para allá con algunos de los hombres más agradables. De los hombres más agradables. Cuando por fin consigas el vagón cisterna, voy a buscarme allí. O mejor aún, llévalo directamente. Necesitaremos el combustible para sobrevivir al invierno. Vale. Esos que trabajaban en la gasolinera, se supone. Mira. Ah, vale. Música. Pensaba que era una grabación. Vale, pues nada. Vale, es justo ahí donde está la casa donde tendremos que enganchar la cacharra esa, ¿no? A la grabación ahí. Ah, mira, aquí tenemos un bote. Pues genial. Uf, un murciélago ha pasado por encima. Pues aquí tenemos bote. A ver. Es que básicamente es... Es aquí, o sea... Es aquí. La casa en el agua, ¿cuál es? Y la casa en el agua está en esa dirección, allí. O sea, sé... Esa parte de ahí, esa islita. Voy a coger un bote y voy a asomarme, a ver. Venga, vamos. Venga, vamos. Sigue remando. Sigue remando. Vale, todo el resto. Allí estoy viendo... Allí estoy viendo... Esos son los tres sectarios. No siguen ahí con su rollo. Y la verdad es que no sé en toques a dónde estoy viendo yo. Me están disparando las putas gambas de mierda, tío. Uf. ¿Qué está el ciruglo aquel dando por culo? Es aquí, ¿no? Sí. Sí. Sí, es aquí. ¿Qué es esto? Me he encontrado algo. Voy a inventar la gamba. Esta no doy por culo. Ni me caliento con ella. Vale, parece que ahora sí va a dar por culo. ¿Me dejas en paz? ¡Hostia, me dejas en paz! Vaya tortazo me ha dado, hija de puta. Es que se ha enfadado, ¿eh? Y es como manzano, ¿no? Mira cómo se tapa la boca. Deja a puta. Yo voy a gastar contigo toda la munición que no he necesitado gastar con los bandoleros. Esa de mierda. Hija de puta. Coñazo que me ha dado. Hermano, entiendo tu falta de confianza, pero él estaba diciendo la verdad. Me facilitó la información personalmente, ya sabes a qué me refiero. X está donde escondieron todos los bienes que estaban llevando a la terminal, no lo dudes. Tenemos que ser rápidos y queremos hacernos con el botín. Sé que tendrás que llevar a Luzga para que te ayude. Como hombre respetable que soy, estoy dispuesto a dividirlo entre tres. Si tú te ocuparas de ir allí, pero yo te he dado el mapa, mi arma, y mantendrías ocupados el resto de hombres mientras excavas. Ah, o sea, que hay un tesoro o algo. Y por eso estaba la gamba esta gorda guardándolo, ¿o qué? ¿Y dónde hay que cavar? O yo no tengo que cavar, o es lo que cogí, o yo qué sé. Es que no sé si ha aparecido una X en otro sitio. Sí, por cierto, sí ha aparecido allí. A la derecha del todo, ¿ves? Pues igual tengo que ir allí. Vale, vamos a coger el barco. Vamos a intentar no aclarar un poquito. Venga, hombre, ha tenido que venir aquí una gambica a tocar los huevos. Para que se cabree el pez. Muy bien. A ver si el pez mata a la gamba, pues mira. Vamos por saco. A ver si el pez mata a la gamba. Voy a alejarme, tío. A ver si la puta gamba se pira. Y puedo coger el barco. Hostias, que se hace de noche. Hostias, que se hace de noche. Si el puto pez se va, me cago en tu vida, gamba de mierda. A ver si podemos girarnos de aquí. Llegar a la casa segura y dormir. ¿Mira por mí? No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Joder, no puedo mirar atrás. No me permite girar más la cámara. Vamos, 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 vamos. Ya casi hemos llegado. Venga, hombre, vamos en las campas estas. Me cago en Dios, tío. ¿No tenéis otro momento para tocar los cojones? Venga, hombre, la tomas por culo. Me cago en Dios. Venga, otra más. ¿Sabes lo que te digo? Me pego el salto. Y me largo. Me agarreando. Hija de puta, tío. Vale, en pie. Vale, en pie. Vale, en pie. Hostia, si estaba sucia. La pereza es peor. La que llevo en la polla. Me da 8. 6, 6. Esta me da 8, chaval. De ahí, don't fire. El problema ahora es el barco, tío. Lo deja atrás. Esto mira por él. A la gambita de los huevos, ahí. A ver si podemos cogerlo antes de que se picpeen. Yo es que creo que de un salto ahora no llego al barco, eh. ¿Qué va? Ahora no llego al barco de un salto, tío. Ah, mira, bien, bien. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Van a dar hasta el barco. De puta madre, tío. Venga, bien, a tocar los huevos un ratico más. Fíjate, puta, tío. Voy a tener que acercar el barco a la casa. Y una vez esté el barco cerca de la casa, volver a aparcar. Volver a parar a beber agua. Mira, la me cago en tu puta raza, reina. Hija de puta. Míralo, tío. No me dejan dar ni un paso. Hija de puta. No, no, si me matarán. No. Venga, otra más. Venga, falta alguna más que de por culo. Es que hay tantas que cuando no es una es otra y como... Estoy tan tosco, por así decirlo, el tema del barco. Míralo que aquí lo puedo aparcar ya. Vale, de puta madre, el agua y gasto yo sin querer el botiquín. No quería gastarlo. Muy bien, pues ya tiro pa'lante. ¡No, te caigas! Y se cae el agua, la madre que lo parió. Venga, venga, coge el barco y tira pa'lante. Anda, coge el barco y tira pa'lante. Me está poniendo negro. Venga, hay más escupitajos. Bien, hasta aquí las putas gambas. Voy a manejar en paz. ¿Qué es, tío? ¿Qué es, tío? ¿Qué es, tío? Tengo que doblar el barco, tío. Pero no dobla. Ahora. No sé dónde mierda me estoy metiendo. Pero da un mal rollo todo esto. ¡Hola! ¿Y mutantes? ¿Cómo no? ¿Dónde puedo Aparcar el barco, tío? Aparcar, digo yo, amarrar Bueno, bajar Supongo que aquí, ¿no? Se tiene pinta De que aquí Este sitio Da bastante mal rollito Estoy viendo que es enorme Bastante enorme, además Así que gente Lo que vamos a hacer es guardar aquí Y dejar el capítulo Que ya se ha hecho bastante largo Y en el siguiente ya empezamos Desde aquí y exploramos todo esto Así que dale like, suscribirse Y hasta el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!